Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que me abre? A ver, abre el micrófono. Sí, profesor. Sí, se escucha. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué era máximos y mínimos de una función? Vamos a considerar funciones que están definidas en algún intervalo de los reales que pueden ser todos los reales, ¿está? Entonces, por ejemplo, te pongo esta acá. Digamos que esto acá es el menos uno. Y está definida en todo R. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Mínimo menos uno y máximo no tiene. Perfecto. Mínimo menos uno. Máximo no tiene. Vamos a hacer otro. Escuración. ¿Cuál es el mostrador? ¿Cuál es el mío? Máximo no tiene. Pues eso. Voy es el menos uno. No tiene más maje de esto. Jate antes. Acá vale 3 y acá vale menos 2. ¿Mínimo? Menos 2. Mínimo menos 2, perfecto. ¿Máximo? 3. Bien. Máximo 3, este está un poco más abajo, ¿está? Entonces es mínimo y máximo, fíjense que se refiere a los valores de f de x, ¿no? O sea, a los valores f de x y no tiene que ver con el intervalo, ¿no? No tiene que ver con el dominio de la función, sino con los valores que la función toma. Les voy a hacer una más. Gracias. 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 Esto digamos que vale, este es un valor L, y acá menos L. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de esta función? No tiene. No tiene. Perfecto, no tiene máximo. Mínimo. Ni mínimo. Por más que esté acotada, fíjense que es una función acotada, está entre menos L y L, pero máximo y mínimo no tiene, porque máximo y mínimo los valores, la función los tiene que tomar, ¿está? Entonces eso es lo que les voy a escribir ahora, entonces, ¿qué es? El máximo. Mínimo. Mínimo. De una función f. Es como la idea de conjunto donde lo supremo y ínfimo son las cotas. Claro, algo así, medio acanareado, te salió, pero sí. El máximo y mínimo de una función es, o sea, refiere al máximo. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Se definen como el máximo y mínimo de este conjunto. Los f de x, con x en... Recuerden que para ser máximo y mínimo de un conjunto hay que pertenecer al conjunto. Además de ser cota inferior o superior, hay que pertenecer al conjunto. Entonces, es decir, m es mínimo de f. Si, solo si, m es menor o igual que f de x, menor o igual que m, esto para todo x en y, y además, m tiene que ser, o sea, además existen c y d en i, tales que el m es f de c y el m es f de d. Dos cosas tienen que pasar para que un elemento sea mínimo o máximo de f. La primera es que tiene que ser cota, superior o inferior respectivamente. Cota de este conjunto. Lo primero tiene que ser cota. Y lo segundo es que tenga que pertenecer al conjunto. Es decir, que sea f de alguien, alguien en el dominio de la función. ¿Está? ¿Queda claro? Por eso es que, en este ejemplo, si bien el conjunto de los f de x está acotado, la función no tiene máximo ni mínimo, porque l es cota superior y menos l es cota inferior del conjunto de f de x. Pero no pertenecen al conjunto, no hay ningún x en r, tal que f de x sea l o menos l. ¿Se entiende? No hay duda sobre esto, sobre la definición de máximo y mínimo. Bueno, entonces lo que habíamos visto, les voy a poner recordar. Este teorema lo vimos la clase pasada. Si f está definida en un intervalo cerrado, y es continua en todo el intervalo cerrado, entonces está acotada en A-B. ¿Qué f está acotada quiere decir que el conjunto este del que hablamos, el conjunto de valores, el conjunto de los f de x, está acotado, y por lo tanto, tiene supremo e ínfimo. Recuerden que un conjunto acotado quiere decir que está acotado superiormente e inferiormente. Si está acotado superiormente, tiene supremo por el axioma de completitud e ínfimo por el axioma de completitud. Entonces, supremo y ínfimo siempre tiene lo que no quiere decir observar. Esto no quiere decir que el conjunto a priori, ¿no? Esto no quiere decir a priori que el conjunto tenga máximo y mínimo. pero bajo esas hipótesis es cierto. ¿Qué quiere decir que bajo esas hipótesis es cierto? Es que si la función es continua en A-B, entonces tiene máximo y mínimo en A-B. Vamos a demostrar este teorema. Es decir, tenemos el siguiente teorema. Este es el que se llama de Bayer-Strauss. si F definida en un intervalo cerrado es continua en todo el intervalo. Entonces, F no solo es acotada, eso ya lo vimos, sino algo más tiene máximo y mínimo. que quiere decir que el supremo y el ínfimo que ya tienen por el teorema anterior, que es que la función está acotada, el supremo y el ínfimo son S de alguien, o sea, pertenecen al conjunto de los F de X. Bueno, obviamente acá tenemos un ejemplo de que si no es el intervalo cerrado no es verdad, porque en este ejemplo la función es continua, está definida en todo R, el conjunto de F de X está acotado, pero no hay máximos ni mínimos. Si el intervalo es cerrado y la función es continua en todo el cerrado, entonces se verifica las dos cosas, está acotada y tiene máximo y mínimo. ¿Dudas sobre el enunciado? ¿Está todo claro? Si está todo claro, vamos con la demostración. Bueno, demostración. sabemos que está acotada por el teorema anterior, ¿no? Sabemos por el teorema anterior que el conjunto de F de X tiene supremo que le voy a llamar supremo de F e ínfimo que le voy a llamar ínfimo de F. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que existen C y D en el intervalo AB tales que F de C es el ínfimo de F y F de D es el supremo de F. ¿Por qué? Porque en ese caso entonces el supremo y el ínfimo pertenecen al conjunto y por lo tanto son máximo y mínimo. O sea, y por lo tanto F de C es el mínimo de F y F de D el máximo. ¿Se entiende? Bueno, pero vamos a hacer la demostración por absurdo, ¿está? Y ver qué pasa si el supremo por ejemplo no es alcanzado por la función. Es decir, este supremo de F que existe no existe ningún valor en el intervalo AB que lo toma. Es decir, supongamos por absurdo supongamos que no existe ningún X en el intervalo AB tal que F de X sea, por ejemplo, el supremo de F. Para ningún X la función toma el valor el supremo. ¿Qué pasa entonces? Entonces la función digamos H de X G de X la función G de X que es igual al supremo de F menos F de X es distinta de cero para todo X en AB. ¿Está bien? No se anula nunca y además no solo que no se anula nunca sino que G de X es mayor o igual que C va, mayor estricta sería porque no se anula nunca mayor estricta que cero para todo X en AB. ¿Está? Porque F de X es siempre más chico que el supremo y la función no se anula. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, además, obviamente, G es continua en AB. Entonces está acotada. Sí, G está acotada, muy bien. G sabemos que está acotada. pero a lo que voy es que como F es continua en todo el intervalo AB y estas funciones una constante menos una función continua, la G es continua. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? No es que G está acotada, no me va a servir de mucho, pero lo que sí, como tengo esto de acá, que esto es distinto de cero para todo X, lo que puedo hacer es el cociente 1 sobre G. Observar que ahora si yo tomo la función H de X 1 sobre G de X para todo X en AB, esta es continua también porque es el cociente de dos funciones continuas donde el denominador no se anula nunca. H de X definida así es continua en AB. Entonces, esta sí me sirve decir está acotada, tengo una función continua en AB está acotada en AB. esto es lo que es absurdo, miren, ¿se dan cuenta? Fíjense, 1 sobre G no puede estar acotada. Acá llegamos a la contradicción, se los explico primero y después lo escribo. Por un lado tiene que estar acotada porque es una función continua en AB, eso ya lo demostramos. Pero no puede estar acotada, ¿por qué? Porque si ustedes ven cómo está definida la función G, es el supremo de F menos F de X. Si bien nunca se anula, esto está tan cerca de cero como quieran, ¿entienden? Porque recuerden que el supremo de un conjunto está acumulado por elementos del conjunto. O sea que si bien este número nunca se hace cero, está tan próximo de cero como queramos. O dicho de otras palabras, esta H es una constante dividido algo que tiende a cero, no está acotado eso, ¿entienden? Es algo uno dividido algo muy chiquito. ¿Se entendió la idea? una cosa G de X está acotada es seguro. Sí, G de X está acotada por ser una función continua en A, B. Sí. Ah, está, entonces, sí, entendí. Pero lo que es una contradicción es que 1 sobre G esté acotada. 1 sobre G no puede estar acotada porque G es arbitrariamente chico. ¿Qué lo puedo hacer tan chico como yo quiera? Imagínate, 1 sobre N más chico que 1 sobre N para cualquier N. O sea que 1 sobre 1 sobre N es N. Eso no está acotado. ¿Por qué G de X es tan chica como yo quiera? Porque miren la definición de G de X es el supremo menos F de X y el supremo es acumulado por elementos del conjunto. O sea, tan cerca como yo quiera del supremo de F hay un F de X, ¿entienden? Profesora, yo la molesto. Usted, no sé si se podrá hacer un gráfico de esto como para que lo pueda visualizar mejor. Claro. Bien. Gracias. ¿Qué pasa? Mirá, te utilizo este gráfico. No está definido en el intervalo cerrado pero igual te lo voy a explicar con este gráfico. ¿Qué pasa? Viste que acá L es el supremo de los F de X. ¿Viste? Sí. Está. Si bien la F nunca toma el valor L está tan cerca como vos quieras del valor L. O sea que si vos haces la cuenta L menos F de X la podés hacer tan pequeña como vos quieras. No entendí ahí. ¿Lo entendiste? No. Está. Voy con otro. Suponete que vos tenés una función cualquiera ahora. No me importa. Acá tenemos el valor que es el supremo de los F de X. Supremo de S y acordate que es el supremo del conjunto de los F de X. Y estamos suponiendo por absurdo que el supremo no está en el conjunto. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Bueno, acordate que cuando el supremo de un conjunto no pertenece al conjunto está acumulado por elementos del conjunto. Es decir, tan cerca como tú quieras del supremo de F hay un F de X. Es decir que la función F, el gráfico, sería parecido como al que te estaba estudiando allá. si bien no toma el valor supremo de F, toma valores tan próximos como tú quieras. Bien. Bueno, ¿qué pasa si tomás valores tan próximos como tú quieras? Quiere decir que cuando vos haces esta cuenta, supremo de F menos F de X la podés hacer tan chica como quieras. Tan chico como quieras. Eso sería G de X. Esto es G de X. Pero si G de X es tan chico como quiera, entonces uno sobre G de X es tan grande como quiera. Bien. Ya entendí, gracias. De nada. Igual ahora lo voy a escribir esto, quería que se entienda la idea primero. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, pregunten. Ah, no, que lo voy a ir tranquila. Yo lo que iba a preguntar es ¿por qué uno sobre G de X? Es lo que no me sirve. Ah, porque mirá cómo viene la demostración. Yo quiero, yo sé que la función tiene supremo e ínfimo. ¿Está? Quiero demostrar que tiene máximo y mínimo. Es decir, que el supremo y ínfimo son F de alguien. Eso es lo que yo quiero demostrar. Y lo hago por absurdo. Si no es F de alguien, si F de X no es, perdón, si el supremo de F no es F de alguien, que es lo que puse acá, no existe X tal que F de X es el supremo de F. Bueno, entonces esa función no se anula nunca. Esa es la conclusión que quiero sacar. Entonces, ahí estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahí sí. Bueno, ¿cómo se me ocurre uno sobre G? Acá es lo que estaba intentando explicar. Vos sabés que esta función no se anula nunca. Pero no es lo único que sabés. No solo sabés que no se anula nunca, sino que también sabés que es arbitrariamente chic. O sea, si bien nunca es cero, podés encontrar que toma valores tan cerca de cero como vos quieras. ¿Verdad? está democriado. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien, entonces digo, bueno, yo tengo que esta función es tan chica como yo quiero, tomo el inverso, el inverso es uno sobre G, ¿viste qué? constante sobre cero tiende a infinito. Entonces, ¿qué hago? Tengo algo que tiende a cero, que es el supremo de F menos F de X. Bueno, tomo el recíproco, tiende a infinito. ¿Qué es que tiende a infinito? Que no está acotada. Pero si la función no se anula por el teorema que vimos anteriormente, esto tiene que estar acotado. ¿Está? Porque es una función continua en el intervalo. A ver, ahí obtengo la contradicción. Continuo, porque el cociente de continuo es continuo, Siempre que el abajo no se hace cero, no tenga reserción. Exacto. ¿Sí? Profesora, consulta. Esto es solo porque el intervalo es AB cerrado, si no ya no se cumple tampoco. Mirá, ya acá te mostré un ejemplo que está definida en todo R y es falso el teorema. La función no tiene máximo ni mínimo. Incluso, aunque el intervalo o el dominio sea acotado, por ejemplo, una función que esté definida en el intervalo AB abierto y el gráfico sea así, tampoco tiene máximo y mínimo, aunque es continuo en un intervalo abierto. ¿Te das cuenta? No sé quién preguntaba. Si esa misma que acabas de dibujar tendrías que definir un valor en A y B ya no sería continuo, digamos, tal cual. Tal cual. Si yo acá la defino para que quede definida en el cerrado, todo bien, me quedó definida en el cerrado, pero no es continuo. Y tampoco tiene máximo y mínimo, obviamente. Gracias. Bueno, entonces, ese es el tema. Si es continuo en un cerrado, entonces tiene máximo y mínimo en el cerrado. Esto es lo que me permite llegar a una contradicción en esta demostración, es decir, lo escribo más formalmente, más formalmente, más formalmente. Lleguemos a una contradicción con el hecho de que 1 sobre G está acotada. ¿Está? ¿Está? Bueno, es decir, que existe un K positivo, tal que 1 sobre G de X es menor o igual que K para todo X en AB. ¿Está? Eso es que esté acotada superiormente, en particular, si está acotada está acotada superiormente. Recordar quién es 1 sobre G de X. Esto es si, solo si, 1 sobre el supremo de F menos F de X es menor o igual que K. Si, solo si, recuerden que esto es siempre positivo, entonces la puedo pasar multiplicando y la K dividiendo que también es positiva sin afectar la desigualdad, 1 sobre K menor o igual que el supremo de F menos F de X. Si, solo si, F de X es menor o igual que el supremo de F menos 1 sobre K. ¿Qué me cuentan? ¿Puede ser esto? Que F de X sea menor o igual que el supremo de F menos 1 sobre K. Recuerden que todo esto siempre fue para todo X en AB. Esto es siempre para todo X en AB. ¿Qué me cuentan? ¿Puede ser esto? No, porque F de X los pueden acercar tan cerca como quieras al supremo de F. Claro, es decir, no puede haber una cota más chica que el supremo que sea cota superior de todos los F de X. ¿Entienden? Esto quiere decir que el supremo de F menos 1 sobre K que es menor estricto que el supremo de F es cota superior de F de X. Absurdo, porque el supremo es la mínima cota superior. ¿Entienden? Absurdo. Absurdo, pues, supremo de F es la mínima cota superior. bueno, pero esto termina la demostración, ¿entienden? Porque, ¿cuál era el absurdo? El absurdo vino de suponer que esta cantidad no se anulaba nunca. Si se anula, quiere decir que el supremo de F es igual a algún F de X. ¿Entienden? Tiene que haber un C en el intervalo AB tal que F de C sea igual al supremo de F. Voy a anotar esta conclusión, entonces. Conclusión, existe un D en AB tal que F de D es igual al supremo de F y por lo tanto F de D es el máximo de F. Y ahí sí terminaría la demostración. Bueno, a menos de este ejercicio que se los dejo para ustedes, ejercicio demostrar también que F tiene mínimo porque demostré solo que tiene máximo. Cabarduda. ¿Te animás a explicar cómo llegás a la conclusión? O sea, entendí todo hasta la conclusión porque F de D tendría que ser el máximo. Está, porque vos fíjate, mirá cuál fue el absurdo. El absurdo fue suponer que esto de acá no se anula nunca. ¿Estás de acuerdo? como esto no se anula nunca esta función queda continua y entonces tiene que ser acotada. Acordate que una función continua en AB es acotada, o sea, esto de acá se me verifica porque yo estoy asumiendo que esto de acá no se anula nunca. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Está. Como demostré que eso es absurdo, o sea, si vos seguís esta cuenta esto no puede ser porque se contradice que el supremo de F sea el supremo de todos los F de X. O sea, que esto no puede ser, no puede ser que esto no se anule nunca. Pero si se anula quiere decir que para algún X en AB el supremo de F es F de X, o sea, D le llame acá, para algún D en AB. Claro. ¿Está? Claro, listo, gracias. Entonces, es fácil si uno lo piensa de esta manera, o sea, cómo es la secuencia lógica. Función continua en AB está acotada en AB, eso no era tan fácil de probar, tienen que recordar la clase pasada, pero se usaba el método de bipartición del intervalo uno terminaba encontrando un punto en el cual la función no podría estar localmente acotada, pero las funciones continuas son todas localmente acotadas. Entonces, si una función es continua es acotada en AB. Pero una vez que ese teorema se tiene, que es el difícil, digamos, si uno sabe probar que una función continua en AB está acotada en AB, bueno, ¿qué dice? Bueno, supremo y ínfimo tiene. si el supremo no se alcanza, esta función de acá tiene que estar acotada y eso es absurdo. Digamos que el teorema grueso es el otro, que una función continua está acotada. Es una conclusión. ¿Te puedo pedir para subir un poco que me quedó algo de sincotear de arriba? Decime hasta dónde. Ahí, ahí. Gracias. Llegar a ese absurdo implica que exista el máximo. Claro. Porque el absurdo ¿cuál es? Lo repito una vez más, ¿tá? El absurdo es suponer que esto no se anula nunca. Claro. Esto no se anula, esta función es continua, está acotada, eso es lo que es absurdo porque supremo de f menos f de x está tan cerca de cero como uno quiere, por lo tanto uno sobre eso no puede ser menor o igual que un k. Lo hago tan grande como yo quiero. Entonces, a partir de acá podemos hacer como el teorema ¿el teorema qué? El teorema medio, no, pero con los máximos. Claro. Ah, el teorema medio pero máximo. Te les dejo de ejercicio, en vez de considerar el supremo consideran el ínfimo y tienen que demostrar que f tiene mi. ¿Está? Bueno, si no hay más dudas sobre este tema de máximos y mínimos, avanzo un poquito más. Bueno, miren hacia dónde quiero avanzar. ¿Está? Quiero avanzar hasta este teorema. Siguiente objetivo. demuestra que si ahora tenemos una función definida en un intervalo cerrado continuo. Ya sabemos que tiene máximo y mínimo. ¿Qué es lo que quiero probar? Que es integrable en AB. ¿Está? O sea que le puedo calcular el área debajo del gráfico. ¿Está? Es integrable en AB. ¿Está? Y entonces, ¿qué tiene que ver con que una función continua en un cerrado tenga máximo y mínimo? Les voy a intentar mostrar eso. ¿Está? Cómo se relacionan una cosa con la otra. Si estudiaron para el parcial, saben bien cómo es la definición de ser integrable una función. Tiene que uno considerar todas las funciones escalonadas por debajo, todas las funciones escalonadas por arriba, calcular el área y ver que el supremo de todas las que vienen por abajo es igual al ínfimo de todas las que vienen por arriba. ¿Está? Y eso fue como empezamos el curso. Todo el principio del curso fue dar básicamente la definición de integración. Bueno, pero eso interviene el máximo y el mínimo. Richard, apaga el micrófono. Uy, perdón. En este tema. Claro, es así, miren. Recuerden... Un segundo, tenía una cosa. Como usted dice, funciones escalonadas por arriba y por abajo se refiere a la suma superior y inferior. Bueno, ese es un tipo especial de función escalonada, que es cuando uno considera el ínfimo o el supremo en cada intervalito. Ahora lo muestro. Función escalonada me refiero a que sea área de rectángulos. O sea, que existe una partición de AB donde la función es constante en cada uno de los subintervalitos. ¿Sos nuevo en esta clase? Sí, o sea, yo vengo de Juliana, lo que pasa. No, de Juliana, por favor, me confundí. Soy yo. No, sé que sí, me confundí ahora. Bueno. Con Viviana. Ahí va. Nosotros, yo le llamé función escalonada a eso, a la... Si la gráfica es constante a trozos, ¿está? Si la función es constante a trozos, ¿está? Como son escalones, le digo función escalonada. Recuerden esto, recuerden este resultado que era EF integrable en AB. Si, solo si. Para todo epsilon positivo existen S y T funciones definidas en AB. S menor escalonada. S menor igual que F menor igual que T. Profe, ¿es abierto en el A y cerrado en el B o eso? No, 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 no. Si estamos acá siempre con el intervalo cerrado. Tal es que la integral entre A y B de T menos la integral entre A y B de S sea menor a epsilon. ¿Está? Si para todo epsilon uno encontraba una función escalonada por abajo y una función escalonada por arriba tal que la diferencia de sus integrales era menor a epsilon, la función era integrada. ¿Se acuerdan? Porque esto me garantiza que el supremo de todas las que vienen por abajo coincide con el ínfimo de todas las que vienen por arriba. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los máximos y mínimos? ¿Está? Consideremos ahora entonces una función ahora que sea continua, ¿está? y P una partición de AB. por el teorema que recién vimos en cada uno de los subintervalos determinados por esta partición la función S tiene máximo y mínimo porque sigue siendo una función continua en un cerrado, ¿está? Entonces, para todo I por el teorema de Bayertrass, si quieren, existen M sub I y M sub I el mínimo y el máximo de F en el intervalo x y menos 1 x y esto que es para todo I desde 1 hasta L ¿está? En cada uno de los subintervalitos de la partición la función F tiene máximo y mínimo porque es continuo. A ese máximo y a ese mínimo le llamo M sub I y M sub I chica y M sub I grande. O sea, ¿qué estoy haciendo? tengo la función tomo una partición y en cada uno de los subintervalos la función tiene máximo y mínimo. Por ejemplo, en el primer subintervalo este sería este es el M sub 1 y el máximo M grande sub 1 es este M sub 1 ahora en el intervalo X1 X2 este es el M sub 2 chica y este es el M sub 2 grande y en el intervalo X2 X3 que es B bueno, acá tengo el mínimo M sub 3 y acá tengo el máximo M grande sub 3 ¿se entiende? en cada subintervalo la función tiene un máximo y un mínimo ¿sí? profe, una el M2 ¿no sería igual a M1 en ese intervalo? el M2 M chica 2 y o sea el claro ¿no sería igual a M1? ¿cuál es el máximo? este el máximo sí, ese y el mínimo no sería no ah no, tenés razón el M2 es el M1 me equivoqué gracias el M2 es el M1 porque es más chico todavía a ver vamos a revisarlos todos entonces acá este es el mínimo y este es el máximo ese está bien en este este es el mínimo M2 y el máximo es M2 está bien en este el mínimo el M3 está bien está acá y el máximo M3 acá ¿estamos bien ahí? sí bien muchas gracias por la corrección entonces en cada subintervalo tiene máximo y mínimo pero entonces fíjense que voy a hacer con ese máximo y ese mínimo me voy a construir funciones escalonadas obviamente y toma como las alturas de las sumas superiores e inferiores o no y claro claro fíjense acá me voy a hacer con rosado una función escalonada por debajo en el primer intervalo tomo el mínimo en el segundo intervalo también que me quedó el mismo y en el tercer intervalo tomo el mínimo también a ver que me pasó un poco la mano ¿está? esta es mi función escalonada por debajo y bueno por encima me puedo también considerar una función escalonada pero lo único que hago es en lugar del mínimo elegir el máximo en cada subintervalo ¿está bien? y así me hago una función escalonada por abajo y una función escalonada por arriba si ustedes van a ver este criterio de integrabilidad acá ¿qué es lo que yo tengo que conseguir? que para todo épsilon encontrar una partición tal que la diferencia entre el máximo y el mínimo en cada subintervalito sea menor a épsilon ¿cuál es la hipótesis que me permite garantizar eso? que la función es continua y claro porque si la función es continua y los intervalos son chiquitos la distancia entre F de entre el máximo y el mínimo que son Fs de puntos por eso es importante que el máximo y el mínimo se alcancen si la función es continua los Fs de puntos cerquita están cerquita ¿entienden? esa es la definición de continuidad como que puedo tomar dos F tan cerquita que sea la distancia menor a épsilon claro claro bueno entonces igual en ese caso tipo no te convendría ir achicando poco a poco la partición de hacer esas partes claro claro acordate que el criterio de integrabilidad mira como es para todo épsilon existen dos funciones escalonadas es decir para todo épsilon tengo que encontrar qué partición conveniente tomar ok pero lo voy a escribir eso bueno consideremos ese continuo una partición existe m sub i m sub i entonces dada una partición dada p dada esa partición p puedo construir s y t escalonada mediante la siguiente fórmula ¿cuánto vale s de x? bueno s de x vale m sub i para todo x que esté en el intervalo x sub i menos 1 x sub i y esto es para y igual 1 hasta n y de la misma forma t sub x vale m sub i el máximo entonces son por definición dos funciones escalonadas porque son constantes en los subintervalos abiertos determinados por la partición y ¿cuánto vale en este caso la integral entre a y b de t menos la integral entre a y b de s esto es la suma desde i igual 1 hasta n de m grande sub i menos m chica sub i ¿por quién? por x sub i menos x sub i menos 1 ¿está bien? esta es la diferencia de las integrales base por altura si logramos probar pero fue una pregunta porque me perdí un poquito ¿ahí tipo asoció dos integrales o cómo llegó eso? claro vos acordate ¿cuál es la definición de integral de funciones escalonadas? es base por altura claro claro pero digo serían dos integrales separadas que las asocian una sola ah si la de t fíjate que la de t es m sub i por x sub i menos x sub i menos x y la de s es con el m chico sub i entonces ahí va gracias no había perdido en eso esta es la diferencia de las integrales si logramos probar que para todo epsilon positivo existe una partición p sub epsilon le voy a poner porque depende de epsilon partición de ab tal que m sub i menos m sub i es menor a epsilon para todo i entonces demuestro la integrabilidad de las funciones continuas a ver si me siguen pregunten si tienen duda o sea yo tengo una duda que como que capaz es medio boluda porque no es exacto de esto pero viste que ah bueno eso sería probar que las funciones continuas son integrables o sea por qué no podrías demostrarlo diciendo que viste que las monótonas crecientes o decrecientes son integrales tipo no podrías decir que cada pedacito de eso constante o creciente o decreciente entonces es integrable me encantó lo que decís ya mismo la respuesta es no las funciones continuas no verifican eso pero me encantó la pregunta o sea es más de hecho tendría que haber hablado primero de eso entonces voy a hablar un poquito de eso ahora observación importante que me hicieron ver acá es no toda función continua no toda función continua en AB es monótona trozo eso es lo que vos querías probar ¿no? monótona trozos en AB si no ya tendríamos probado el teorema por aditividad ¿está bien? ¿qué sucede? si uno se imagina dice ah bueno yo voy a dibujar una función continua en AB capaz que no es monótona pero no me importa a trozos es monótono o sea tomo este pedacito tomo este pedacito tomo este pedacito y ese pedacito y como es integrable en cada pedacito y por aditividad del intervalo es integrable ¿verdad? sí está es falso no toda función continua en AB es monótona a trozos en AB y el ejemplo ya lo hicimos la clase pasada creo la anterior es este f de x igual a x por seno de 1 sobre x esto es si x es distinto de 0 y 0 en x igual a 0 ¿está? si uno grafica esta función es así o sea acá está la recta y igual x acá está la recta y igual menos x la función oscila las oscilaciones se van apretando contra el 0 la función es continua en cualquier intervalo cerrado que contiene al 0 pero no es monótona a trozos o sea no hay finitos intervalos donde la función sea monótona porque crece y decrece crece y decrece infinitas veces que se acumulan en 0 o sea eso sería porque como que si estás muy 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 cerca del 0 en realidad tendrías que levantar el lápiz en un momento tipo no no la función es continua ojo f es continua en r ¿por qué? porque el límite cuando x tiende a 0 de la función de esto es algo acotado por algo que tiende a 0 tiende a 0 o sea es f de c la función es continua en todo r en particular es continua en ab para cualquier ab continúa en ab para cualquier intervalo ab ¿está? no es el problema la continuidad el problema es que no es monótona trozos es lo que te estoy diciendo acá vos no podés elegir una partición de un intervalo imagínate que yo te elijo este intervalo que contiene a 0 no existe una partición de ese intervalo voy a hacer un zoom acá no existe ninguna partición en que la f sea acá crece acá decrece acá crece acá decrece acá crece ¿por qué? porque alrededor de 0 hay infinitas infinitos cambios del crecimiento de la función ¿te das cuenta? la función crece sí o sea pero es imposible como que ni aunque pudieras hacer un zoom gigante no podrías partirlo en intervalos ah no infinitos no infinitos ah tiene que ser finitos ah está entendí el teorema de aditividad viste que es este más este no podés sumar infinitas cosas sí sí está bien entendí gracias si lo partieras si lo partieras en intervalos infinitos es como partirla en puntos claro en infinitos no fíjate que si vos quisieras aplicar aditividad a infinitos intervalos te queda una suma infinita eso no es lo que dice el teorema de aditividad del intervalo aditividad del intervalo es que si sumas este más este te da la integral bueno a partir de ese si le sumo otro y le sumo otro así cualquier cantidad finita llegás pero infinitos intervalos no porque esa suma te podría dar para empezar infinito ¿entendés? sí sí ahí entendí gracias ahora ¿qué sucede? independientemente de esto que hay funciones que no son monótonas a trozos la continuidad implica la integrabilidad es decir esta función si bien no es monótona a trozos es integrable ¿por qué? porque es continuo podemos ver un poco antes de este ejemplo que me queda una parte esta pregunta ¿por qué? porque fíjense justamente ¿qué es lo que estamos tratando de hacer cuando probamos este teorema de que todas las continuas son integrables? es agrandar la familia de ejemplos que tenemos porque las monótonas a trozos ya sabemos que son integrables ahora hay muchísimas más funciones este es solo un ejemplo cualquier función x a la n por seno de 1 sobre x le pasa lo mismo y a la función le puede pasar eso de que cambia de signo infinitas veces en infinitos puntos además o sea no tiene por qué ser solo en un punto o sea las funciones continuas son muchos más que las funciones monótonas a trozos entonces con este teorema estamos agrandando el universo de funciones que sabemos integrar no nos quedamos contentos integrando solo las monótonas o a trozos nos quedamos contentos más contentos si sabemos integrar todas las continuas que son muchísimas más no solo que son muchísimas más chiquilines piensen en esto las funciones continuas son como todas las de la realidad porque en la realidad uno no pasa de un momento a otro no da un salto brusco o sea la realidad se mueve continuamente digamos ¿entienden? todos los fenómenos que uno observa varían continuamente la función de Dirichlet que es discontinua en todos los puntos no refleja nada de la realidad es algo abstracto pero si ustedes fijan cómo cambia la temperatura en función del tiempo cómo cambia la velocidad en función del tiempo o sea cosas de la realidad son continuas son funciones continuas nosotros lo que estamos diciendo bueno todas las funciones continuas son integrables si las miramos un tiempo acotado finito en un intervalo cerrado que es lo que además podemos mirar en una vida más dudas profe ¿te puedo hacer una pregunta? la que quieran no sé no entiendo cómo pasaste si subís un poquito arriba en la demostración cuando pasaste de la sumatoria de la diferencia ahí va eso mismo cómo pasaste de ahí a decir que la resta del máximo menos el mínimo tiene que ser menor que epsilon o sea entiendo que tenemos que encontrar que la resta de las integrales sea menor que epsilon pero no entiendo cómo hiciste ese paso ah no no lo he demostrado todavía simplemente dije si logramos probar esto o sea si lográsemos probar que para todo epsilon yo encuentro que esto lo puedo hacer menor a epsilon entonces tendría la integrabilidad claro pero ¿no tendría que ser la sumatoria entera menor que epsilon? ah pero no importa porque mirá si esto es menor que epsilon siempre el total que te va a quedar menor te va a quedar menor ya te entendí la pregunta te va a quedar menor a epsilon por b menos a que es la longitud del intervalo ah está y eso eso ya te sirve para claro está bien gracias de nada pero podría pero podría ser análogo a cuando usas xy menos xy menos 1 ¿cómo? si podría ser esta demostración que vamos a hacer la vas a usar para la parte de mi o sea de mi menos mi o sea m menos m chica y pero podríamos usar de igual forma xy menos xy menos 1 no 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 porque mirá para todo epsilon existe una partición vos me das epsilon yo te doy la partición cuando te doy la partición esta distancia xy menos xy menos 1 está fijada para todos los y dada la partición vos ya sabés cuánto mide ah claro no no claro el xy o sea perdón esa partición disculpe gracias claro me había mareado perdón igual que pasa obviamente si epsilon cuál es la idea acá que a medida que vos me achicas epsilon yo te achico esta distancia claro claro la partición que a su vez me hace que esto sea chico igual que pasa en total cuando sume el intervalo me va a seguir sumando b menos a que es su longitud o sea cuando yo sume todas estas bases cuando yo haga la sumatoria de los xy menos xy menos 1 me da b menos a eso no lo puedo achicar claro me mareo yo pensé que el xy menos xy menos 1 no tenía nada que ver con la partición gracias no no claro esto siempre va a dar si esto es menor que epsilon todo esto va a dar menor que epsilon por b menos a que me sirve igual para demostrar la integrabilidad gracias profe ¿te animás a subir a donde hiciste los gráficos? gracias fíjate que acá en este dibujo me viene quedando grande todavía la diferencia entre el máximo y el mínimo pero tal la partición es muy grosera si yo ahora la hago más finita como siempre eso me mejora o sea toda esta diferencia gorda de área que me queda acá se hace más chiquita si yo respino la partición después cuando termine de bajar ahí puede bajar un poquito más despacio sí gracias ¿ya puedo moverme de acá? sí, sí, sí ¿hasta dónde voy ahora? hasta bajar nomás porque me quedo una gracias gracias de nada bueno entonces ustedes vean acá tenemos trabajo tenemos trabajo por hacer porque uno dice está perfecto si la partición es chiquita la diferencia entre f de x y y f de x y menos 1 es chiquita ¿por qué? por continuidad esa es la definición de continuidad si siempre x y y están cerca f de x y f de y están cerca también ¿está? no podría quedarse contento con ese argumento y decir bueno está entonces son integrables ¿cuál es el problema con ese con ese argumento? ¿por qué está mal? digamos a ver si a alguien se le ocurre ¿por qué se necesita todavía demostrar algo? ¿puedo repetir la pregunta? claro porque fíjense lo que queremos probar es esto que para todo epsilon existe una partición tal que el máximo y el mínimo en cada subintervalito difieren menos de epsilon eso es lo que hay que probar ¿no? sí entonces uno podría decir bueno pero eso es exactamente la definición de continuidad si dos puntos están cerquita sus imágenes están cerquita entonces si yo tomo una partición suficientemente chiquita todos los puntos en esos intervalos chiquitos están cerca y por lo tanto los valores van a estar a menos de epsilon sí ¿cuál es el problema? yo digo que ese argumento está mal o sea es erróneo hay que demostrar algo falta demostrar algo ¿cuál es el error en esa demostración? imaginen que le ponen en el parcial demostrar que las integrables son continuas y dicen eso bueno si es suficientemente chiquito el intervalo la diferencia entre f de x y f de y es chiquita también menor que epsilon como que no lo vimos pero yo lo había visto tiene que ser derivable también en ese intervalo pero no sé cómo decir no 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 solo continuo pero tendrá que ver con la o sea no sé con las funciones no continuas o sea vos tomás un punto y de repente esa función da un salto no pero acá la función es continua teorema f continua implica f integral puede ser por la porque no te te dice la forma que tiene el gráfico no 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 te querés meter con eso vos querés saber que si te dan una función continua cualquiera no sabés cómo es el gráfico cualquiera entonces es integrable en ave no pero me refiero entre los dos puntos por más que estén cerca no quiere decir que el gráfico entre ellos dos es una recta podría hacer un pico y después bajar y ser el mismo no claramente no tiene por qué ser una recta pero entonces el máximo y el mínimo se te podría disparar igualmente no pero si vos sabés que es continua por más grande que sea el máximo sabés que existe claro va a alcanzar un punto en algún momento va a alcanzar un punto Miren a ver vamos a tratar voy a tratar una idea más específica capaz entonces hagamos esto miren queremos probar esto entonces estamos de acuerdo que si logramos probar que para todo Epsilon existe una partición que verifique esto ya está es integrable ¿no? en eso estamos de acuerdo el tema es ¿por qué para todo Epsilon existe una partición? ¿está? porque el máximo y el mínimo tipo pertenecen entonces como que pueden ser el mismo tipo el como que el mínimo es cero cero es menor que Epsilon eso no no es problema miren voy a escribir un poquito a ver si podemos entre todos darnos cuenta del problema entonces está voy a copiar esto que en esto por lo menos hay consenso me parece en esto hay consenso que si logramos probar esto es decir que si logramos probar que para todo Epsilon existe una partición con M subi menos M subi menor que Epsilon demuestro la integrabilidad por la cuenta que hice ¿no? bueno entonces dado Epsilon positivo como F nosotros podemos probar podemos tomar cada partición del intervalo o sea cada partición de esas chiquitas como un intervalo cerrado entonces sabemos que cada uno de estos tiene el máximo y mínimo y son estos estos de acá máximo y mínimo M grande subi y M chica subi esa es la definición de los M grande subi y M chica subi el máximo y el mínimo de F en el intervalo cerrado X subi menos 1 X subi porque no que me gustaría que si vos pudieras si cada uno son intervalos cerrados vos los podrías achicar aún más y como son intervalos cerrados siempre podrías encontrar algún intervalo más chico que pudieras tomar como la partición para el Epsilon que te dieron claro pero mirá vamos para ahí voy para ahí mirá entonces dado Epsilon positivo como F es continua en AB ¿qué es lo que yo puedo asegurar? a ver díganme formal ¿qué me asegura la continuidad de F en AB? máximo y mínimo y que pasa ah y que pasa por un punto tal que como era F de C igual a C ¿puede ser? no, para no, no, no el punto medio no, el punto fijo algo de eso el otro teorema que vimos anteriormente al de no, no pero nada que ver porque esta es una función continua cualquiera o sea que no no tiene por qué tener un valor negativo o un positivo se recorre todo el intervalo de F es verdad pero dado Epsilon ¿qué es lo que yo sé? ¿que existe un delta? ¿que existe un delta? para los valores que estén a menor distancia de delta o sea entre X menos delta y X más delta los valores funcionales van a caer en un intervalo de Epsilon claro pero digamos a ver díganme lo más fino a ver ¿existe delta tal que qué? a todo X pertenece entre el entorno para todo X ¿que pertenece a qué entorno? al entorno común no al reducido ¿de centro X cero y radio delta? ¿de qué punto? ¿de centro X y radio delta? ajá no, no pero no me hagas trampa justamente para todo X que pertenece a donde ¿me entendés? para todo X perteneciente a la bola de centro X y radio delta no B menos A sobre 2 intervalo B no hay que usar el mínimo y el máximo no chiquilines a ver ¿qué es lo que están seguros? díganme algo que estén seguros dado Epsilon como F es continua en AB si vos me das Epsilon yo te doy un delta pero ¿ese delta para dónde me sirve? claro que pasa que me parece a ver si te entendí que vos para la diferencia de continuidad que tenías es el entorno y todas las imágenes caían a la izquierda o a la derecha de ese entorno acá vos tenés que solo para un lado porque si no te estás tirando para el otro pedacito de partición digamos algo así bueno pero sí sí pero quiero que estoy preguntando otra cosa ahora o sea ¿qué puedo si si ustedes me dan Epsilon yo les quiero conseguir una partición ¿está? pero eso es lo que quiero probar pero ¿qué es lo que yo puedo probar? media partición ¿qué? media partición a eso me refiero ¿qué estoy segura de poder devolver yo mi hipótesis es que ese es continuo en A-B si me dan Epsilon yo estoy segura que puedo devolver un delta ¿que cumple qué? que las imágenes de los X pertenecientes a la bola de radio X de radio delta y punto y centro X están pero no es así no será centro A profe que esa si me da un Epsilon si le veo o sea delta vendría Epsilon vendría a ser la imagen ¿o no? alguien iba a decir pero no sé si está bien que el límite de Fx es Fda cuando X tiende a A bueno cuando X tiende a A vamos arriba entonces bueno justo acá A es el extremo del intervalo de un punto P de un punto P pero entonces existe delta tal que qué decímelo para un punto P X menos P menor a delta si X menos P es menor a delta F de X menos F de P va a ser menor a Epsilon menor a Epsilon perfecto o sea lo iba a decir a alguien pero está no puedo hablar bueno bien perfecto yo también ¿verdad? como F es continuo en AB si P está en AB si P es un punto del intervalo AB dado Epsilon yo sé que existe un delta tal que se verifica esto pero ¿qué pasa con el delta? este delta que yo obtuve para el punto P ¿me sirve para otro punto? o sea ¿todos los puntos tienen el mismo delta? no porque depende de cómo sea la función ¡ah! entonces ese es el asunto ¡ojo! delta depende del punto P este es el quit de la cuestión chiquilines miren ¿por qué? ¿qué tiene que ver? ¿por qué está diciendo esto esta mujer? se están preguntando porque fíjense yo puedo diría ah bueno dado Epsilon te doy delta entonces la partición que tomo es que todos los intervalos tengan longitud menor a delta entonces si todos los intervalos tienen longitud menor a delta yo sé que la diferencia entre F del máximo y el mínimo es menor a Epsilon gané esa es la mentira ese es el error en la demostración que el delta no depende solo de Epsilon el delta depende de Epsilon y del punto donde yo estoy parado ¿entienden? delta no depende no depende solamente de Epsilon entonces yo no puedo decir ah bueno me dan Epsilon tengo AB parto en intervalitos que todos midan menos que delta todos miden menos que delta entonces ya sé que su imagen va a parar a menos de Epsilon no puedo decir no puedo decir eso no todos los puntos tienen el mismo delta entonces es como que depende de que hace la función en ese entorno de P ¿o no? ¿qué tendría que hacer? ya que delta no depende solamente de Epsilon y depende del punto también ¿qué delta me serviría? el mínimo entre todos me serviría si hubiera un mínimo ¿pero qué pasa si el delta tiende a cero? es decir si dado Epsilon yo encuentro puntos en AB tal que el delta es tan chico como quiera o sea si no hay mínimo o sea si el ínfimo de los delta es cero ¿qué hago? problema problema existe uno que sí es mayor de todos que no puedo pasar grave a priori que es el que tenemos que saber resolver es que tal vez que el ínfimo del conjunto de los delta de P y Epsilon con P variando en AB sea cero a ver voy a tratar de explicar de nuevo esto si yo voy moviendo el punto P en el intervalo AB Epsilon está fijo dado Epsilon yo quiero encontrar una partición me dan Epsilon quedó fijo pero el delta depende de P también de P y de Epsilon si voy variando P si el delta que obtengo en los diferentes puntos del intervalo AB se me va haciendo tan chico como yo quiera o sea el ínfimo de los deltas es cero yo no puedo elegir un delta mínimo porque sea positivo o sea el delta mínimo sería cero en todo caso eso no me da un entorno alrededor de algún punto ¿entienden? ¿cuál es el problema? Entiendo pero por qué yo tengo que tomar el mínimo no puedo tomar el máximo entre todos posible pero el máximo no sirve papá el máximo no sirve porque entonces me tomo otro punto ¿está? otro punto y si lo tomo a esa distancia tan grande que era el máximo la diferencia es más de Epsilon o sea el delta que te sirve para dos puntos a la vez es el delta más chico ese fue el ejercicio de parcial que les puse que el delta tenés que tomar el más chico para que te sirve si vos tenés un punto que tiene un delta uno y un punto que tiene el delta dos el delta que te sirve es el más chico no el más grande de los dos porque si tomás el más grande para el punto que tenía el delta más chico se te fue del entorno ¿entienden? sí entonces hay un temita acá miren les voy a hacer un dibujo más que seguir hablando así ustedes imaginen que la función no va a ser continua en el cerrado porque obviamente en este caso tengo que demostrar un teorema pero ustedes imaginen por un momento una función así cuando tienen una función así a épsilon fijo a épsilon fijo si ustedes van moviendo el punto P el delta se va haciendo cada vez más chico no es lo mismo este delta chiquitito que encontré acá para ese épsilon que si yo pongo el mismo épsilon acá me queda un delta mucho más grande ¿se dan cuenta? delta depende de P acá es un P1 y acá es un P2 si yo me voy aproximando al punto B el delta me tiende a cero entonces no hay un delta mínimo que me sirva para todo el intervalo AB ¿entienden? Profe ¿y no podés definir un delta según el punto que tomes? bueno pero sí eso puedo obviamente como la función es continua en todo el intervalo dado épsilon y dado un punto existe delta pero ¿por qué no me sirve eso? porque dado épsilon yo quiero darte una partición una partición en donde todos los intervalos la diferencia de los valores sea menor a épsilon entonces si cada intervalo tenés que me depende del punto no puedo tener una longitud fija una longitud lejos de cero que me sirva para todo el intervalo profe no lo logro sí capaz que es un bolazo lo que voy a tirar pero no podemos definir una nueva función la cual nos devuelva el delta en base a P porque vos querés probar esto para todas las funciones continuas entonces no me podés claro entonces dependería de una función específica claro gracias profe se te ocurre ahora un dibujo donde ocurra eso pero que sea continuo encerrado porque ahí existe un dibujo con continuidad abierto justamente como una prueba busquemos una manera de demostrar la continuidad que continuidad implique que no suceda eso continuidad encerrado lo voy a decir tal cual como me lo dijeron la continuidad en el cerrado ab en el cerrado ab implica que eso no ocurre ese problema grave digamos que eso no ocurre es decir que existe un delta mínimo es decir lo voy a poner entre comillas puedo elegir delta puedo elegir delta positivo que sirva para todos los puntos a la vez que sirva para todos los puntos a la vez o sea esto es lo que vamos a tener que demostrar obviamente hoy me quedé sin tiempo lo hacemos la que viene pero quería antes de ponerme a demostrar esto explicarles cuál es el problema cuando el intervalo no es cerrado perfectamente el delta puede tender a cero y no hay un delta mínimo que me sirva para todos los puntos ahora si el intervalo es cerrado esto no pasa hay un delta que sirve para todos los puntos a la misma vez ¿qué quiere decir hay un delta que sirva para todos los puntos? quiere decir dado épsilon existe un delta que depende solo de épsilon ni no del punto o sea lo voy a decir formalmente entonces formalmente si f es continua en el cerrado entonces para todo épsilon positivo existe un delta positivo tal que si x menos y es menor a delta entonces f de x menos f de y es menor a épsilon y esto es para todo x y en ab esto no es la definición de continuidad es algo más fuerte quiere decir que el delta no depende del punto existe un delta tal que si yo agarro dos puntos cualquiera en el intervalo ab la diferencia de sus valores está menos de épsilon independiente del punto en donde yo estoy parada no entiendo una cosa dale pregúntame pregúntame el varado absoluto de x menos y por qué todos los dos puntos ahora me sirven ¿cómo? porque si tengo x menos y en el varado absoluto si ¿qué pasa? ¿por qué tomé esos dos puntos? la distancia entre x y lo tengo que probar es una afirmación que hago que es lo que digo que lo voy a aprobar la clase que viene es que voy a probar que si la función es continua en el cerrado dado épsilon existe un delta que no depende del punto ¿qué quiere decir que no depende del punto? que dado dos puntos cualesquiera no me importa donde yo estoy parada en el intervalo cualesquiera la diferencia entre sus valores está a menos de épsilon eso no pasa en este ejemplo que está dibujado acá en este ejemplo el delta depende del punto y no puedo encontrar un delta que me sirva para todos los puntos a la vez ningún delta que me sirva para todos los puntos a la vez por lo que tenemos esa función no es integrable ah no eso no lo sabemos digamos no es acotada digo con las herramientas que tenemos ahora digo tipo con las herramientas que vimos hasta ahora no podemos definir que esa función es integrable no podemos definirlo no no podemos definirlo porque no es ni siquiera acotada no me quería meter a probar el teorema sin explicarles cuál era el problema entienden acá hay algo que es muy fino de la continuidad que la continuidad depende de donde uno esté parado la continuidad es un concepto local alrededor de un punto y acá lo queremos mirar global en todo un intervalo profe yo lo que no me queda claro es en ese dibujo por qué el delta depende del punto está mirá te lo voy a explicar de nuevo este epsilon que tomé acá es el mismo que este no lo cambié o sea este pedacito mide lo mismo que este ¿está? sí bueno pero si yo quiero mirar el radio del intervalo que me va a parar a menos de epsilon yo lo miro acá viste que es muy chiquito el intervalito que obtengo es muy finito claro o sea que ese delta es chiquito sin embargo para el mismo epsilon si yo me paro en otro lugar del intervalo es gordo el delta o sea hay un delta de P1 delta del punto P1 es más grande que el delta del punto P2 ¿estás de acuerdo? sí pero no solo eso eso no es lo grave lo grave es que si P tiende a B el delta de P tiende a cero es decir cada vez que yo me voy acercando acá al punto P para el mismo epsilon para el mismo epsilon el epsilon no lo toco el intervalo me tiende a cero claro pero en un intervalo cerrado no pasaría lo mismo no te iría a tener a cero no pasa es lo que voy a probar la clase que viene es lo que dice acá la continuidad en el cerrado implica que esto no ocurre por más que voy a chiques el epsilon y todo no pasa no, no, no no el epsilon si lo achicás el delta se te achica delta siempre depende de epsilon claro sí pero digo nunca va a tender a cero el delta a epsilon fijo nunca va a tender a cero el delta está bien fijás epsilon y el intervalo es cerrado el delta no te tiende a cero es lo que dice acá si el intervalo es cerrado puedo elegir un delta que sirva para todos los puntos a la vez está yo me estaba mareando pensando que el epsilon podía variar pero es fijo ah no, no, no a epsilon fijo yo te doy un delta pero el delta sirve para todos los puntos esa es la novedad está bien ahora sí, gracias profe sí tengo una duda un poquito más arriba en la parte del ínfimo igual a cero sí no entendí eso el problema grave que dice ínfimo no sé qué igual a cero claro viste que dado epsilon y un punto del intervalo vos podés devolver delta esa es la definición de continuidad en el punto ¿verdad? sí sí, sí pero dado epsilon si yo ahora te muevo el punto el delta que te voy dando se mueve también entonces es esto que puse acá este conjunto acá metí todos los deltas variando el punto P ¿te das cuenta? si yo muevo el P obtengo un delta que depende del punto P este valor lo pongo todos en un conjunto o sea si muevo el punto P en el intervalo AB voy juntando sus deltas ¿está? ¿entendés? está sí está imagínate que el ínfimo de ese conjunto da cero que es lo que pasa por ejemplo en esta gráfica acá imagínate que el ínfimo me da cero quiere decir que encuentro puntos en el intervalo AB en este caso es abierto en B encuentro puntos que el delta es tan chico como quiera si pasa eso es grave porque vos me das épsilon y yo no te puedo devolver un delta que me sirva para todos los puntos del intervalo AB perfecto bien o sea podés infinitos deltas claro hay infinitos y tienden a cero porque si hubieran infinitos y son todos mayores que un delta sub cero no me importa tomo el delta sub cero que es el mínimo el problema es que tiende a cero si me tiende a cero no puedo tomar el delta mínimo porque el delta tiene que ser estrictamente positivo profe sí pero como pero como el intervalo o sea pero como la función la definimos en intervalo cerrado la de intervalo cerrado o sea un punto o sea f de algo más delta en algún punto va a ser igual al máximo bueno al máximo a un punto fijo o sea entonces tipo no se te va a ir al infinito ese tal tomas delta ah épsilon perdón no podría pasar que yo tengo tal este punto tomo un delta este punto entonces ahora me tomo en ese punto tomo otro delta me tomo en ese punto perdón mala mía mala mía lo expliqué mal yo me refería perdón a f de algo más épsilon o sea en la línea de f de x vas a irte hasta un punto que va a ser o el máximo o va a llegar hasta un punto específico o sea ese tanto más delta no se va a poder ir al infinito como en este caso o sea no sé si me expliqué bien si no pero no lo podés asegurar porque mirá en este ejemplo que te estoy dibujando para que no es en el intervalo cerrado no podés asegurar que que haya un delta que te sirva para todos los puntos claro en ese ejemplo pero porque ese ejemplo si vos siguieras la gráfica cuando tendías a b tipo seguiría hasta el infinito sí supongo pero eso significa que ese intervalo epsilon o sea podría subir y subir y subir hasta el infinito sí en el a lo que me refiero yo es que en el cerrado no pasaría eso o sea subiría hasta cierto punto estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y hay que probarlo o sea mi pregunta es esa si va a ir por ese lado si va a ir por ese lado sí sí una pregunta que vaya al infinito no implica que no está acotada sí 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 y no es no sé entonces por qué es tan difícil probarlo si no está acotada no cumplía con la primera regla de lo que de lo que dijimos hoy ah pero mirá el teorema que yo quiero probar si es continua en el cerrado entonces es integrable pero si es continua en el cerrado en particular está acotada en el cerrado o sea eso ya lo sé continua en el cerrado implica acotada claro pero entonces no entiendo por qué es tan porque es tan difícil ya no cumple la regla si tiende al infinito este problema lo podrías tener igual por más que esté definida en el cerrado mirá lo que estaba tratando de explicar acá vos suponete que tenés el intervalo cerrado a b ¿está? entonces me das epsilon ¿está? en el punto a es continuo o sea que yo tengo un a más delta acá que estoy segura que va a parar en todo este intervalo va a parar a menos de epsilon muy bien ahora me paro en este punto obtengo otro a más delta 1 perdón a más delta más delta 1 ¿está? que ahora yo ya sé que acá acá va a ir a parar a menos de epsilon y acá también sigo así me paro en este punto y obtengo y obtengo otro delta lo que puede pasar es que si esos deltas se me están haciendo muy chiquititos yo no llego hasta el punto B este puede ser el supremo de todos los intervalos que yo obtengo de esta manera ¿entendés? pero claro eso es lo que yo lo que yo digo para que eso pase quiere decir que uno de los deltas se termina haciendo cero pero para que delta sea cero tenés que irte al infinito no bueno o probámelo ¿por qué si delta tiende a cero entonces la función no está acotada? ¿entendés? dado epsilon cada punto tiene un delta vos no sabés si delta tiende a cero pero entonces si mi función no tiende al infinito y podés hacer lo del delta que tiene a cero entonces el epsilon es bueno yo te entiendo es cierto es verdad si la función está acotada o sea si está definida en un cerrado el delta no te tiende a cero estoy de acuerdo pero lo quiero quiero una demostración no sé si podría consultar una duda ya que estamos pasando el tiempo yo lo que estaba pensando es por qué trascendía tanto el delta digamos o sea es importante ya que a través de la sumatoria de Riemann tenemos que tener el mismo subintervalo para poder calcular la integral sería algo así digamos entonces no puede tener muchos puntos diferentes deltas porque si no no se cumpliría eso algo así sería es el problema que hay vos precisás tener una partición fija que para esa partición la suma de Riemann la diferencia te dé menos de Epsilon ahora para dar esa partición fija vos tenés que asegurar que la distancia de los valores de F en todos los intervalos se achica claro el delta te depende del punto no lo podés asegurar en todos los intervalos reitero es lo que pasa en este ejemplo entonces tenemos que demostrar que si la función es continua en un cerrado lo que pasa en este ejemplo no puede pasar es decir que si hay un delta mínimo un delta que sirve para todos los puntos lo que yo no entiendo igual así se nota por el dibujo si me ponen se nota por el dibujo les pongo cero hay que demostrar o sea el único problema serían los extremos de los intervalos digamos pero si yo a esa función la fijo o sea que exista en los extremos de los intervalos tendría el mismo problema digamos y bueno hasta que no demuestres que si la función está definida en un cerrado entonces hay un delta mínimo seguís teniendo el mismo problema el delta vos no sabés que no tiende a cero en un cerrado eso es lo que quiero demostrar ya bien muchas gracias profe si esto no es un problema de los bordes de todo el intervalo donde está definida la función entonces lo que esto viene a resolver es que vos no sabés a priori si no podés tener un pico que es acotada eso ya lo sabemos pero podés tener un pico muy vertiginoso digamos en un punto muy pequeño en el medio claro perfecto capaz que es recontra por más que sea acotada es oscilante con tremenda pendiente entonces ahí se te achica el delta y eso se te replica en muchos puntos del intervalo a b y que hacemos o sea después de mostrar ese teonema ahí ya te quedás tranquilo de que aunque pase eso el no lo que digo yo a ver si mi pregunta era después de mostrar ese teonema lo que vos te asegurás es que aunque pasen esos picos como la función esta de seno por uno como era la que hiciste hoy que oscilaba que igual vas a encontrar un delta mínimo claro porque mirá que pasa en esos picos acá que hay picos vertiginosos por más que los picos sean vertiginosos la oscilación de la función es pequeña la oscilación quiero decir la diferencia de valores es pequeña por más que sube muy rápido baja muy rápido los valores no varían tanto bueno otra preguntita antes de que todos se vayan la clase del 29 de abril al final no la subiste ¿no? la subí todas ¿no? ¿cuál me faltó? ¿cuándo fue? fue de dos clases que tuviste antes del parcial de trigonometría una fue un miércoles el otro en jueves jueves yo no fui y me la perdí no pasa nada no están todas la subí todas fijate en la página que subí notas y video de youtube no la encontré en youtube bueno gracias hasta mañana hasta el mes profe esta es mi primera clase no sé tendrás el link del youtube ahí el youtube se llama doctor sabier fing si lo buscas así lo encontrás doctor sabier fing igual ella ella sube todo al Eva ahí va pongo en la página de Eva en la pestaña de la semana que corresponde subo el link de youtube y las notas estas o sea el pdf de lo que escribí lo subo también está impecable profe en cálculo 1 se estudia la función logaritmo producto ¿qué es la función logaritmo producto? la creo que es la inversa de e a la x por x el logaritmo sí sí claro no digo en vez de la inversa de a la x la inversa de x por e a la x la inversa de x por e a la x bueno en cierto sentido es decir de que vos podés probar que si tenés una función que es inyectiva sobre su imagen es biyectiva o sea que es invertible y si la función es continua y monótona entonces la inversa es continua y monótona eso todo se puede aplicar a esta función pero o sea podemos estudiarle la continuidad de la inversa la existencia de la inversa etcétera pero no sé en específico qué es lo que te interesa de la inversa de esta función sí no yo yo preguntaba por saber nomás ah sí esa cosa puede demostrar que es invertible simplemente observando que es monótona ¿no? está ahí está claro gracias una pregunta estaba viendo las clases de OpenFin antes de entrar a esta clase iba a preguntar ¿qué significa que una función de I a R sea localmente integrable? siempre localmente lo que sea significa esto significa que si vos agarrás ponele que este es el intervalo I que sea localmente integrable es que dado un punto del intervalo existe un entorno donde la función es integrable por ejemplo que sea localmente acotada ¿qué quiere decir? que dado un punto existe un entorno donde la función es acotada no quiere decir que en total la función sea acotada por ejemplo la función podría ser así en I o sea que no es acotada pero no importa localmente lo es porque dado cualquier punto alrededor de ese punto la función es acotada ah gracias localmente siempre se refiere a alrededor de un punto vale gracias bueno me voy chau 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 profeo chau chau chau